5 de julio nos encontramos en el puerto de Navas cerrada hoy venimos en en Petit Comité los dos Javieres aquí tenemos a Javier Hernández un saludito y nos vamos a subir a los siete y pico vamos a empezar por allí subiendo al telégrafo y después subiremos los siete picos volveremos por el camino Smith a la residencia de los Cogorros que aparece por allí y vuelta una excursión guapa estamos en lo alto de la Virgen de las Nieves vistas fantásticas allí el fondo de la residencia de los Cogorros allí Peñalara esto es el alto del telégrafo todo el puerto de Navas cerrada la bola Javier y aquí tenemos a la Virgen de las Nieves me separaría porque estoy muy cerca pero es que lo que tengo aquí es esto un pequeño precipicio así que mejor no por allí enfrente tenemos la sierra Las Cabrillas y vamos a subir a los siete picos vamos a intentar un selfie mira chapó pone ahí ahí los tenemos es el primero que vemos enfrente en todo el medio es el pico Somontano a por él bueno subiendo al pico Somontano ya debemos ir por el 2100 por ahí así que nos quedarán como mucho 80 metros de desnivel que tal vamos Javi va jodido pero contento pues tenía muchas ganas de hacer esta excursión siete picos bueno pues ya desnivel hasta el primer pico ya digo nos quedarán 80 metros subida fuertecita temperatura hay criterios y criterios según mi opinión andaremos por 21 a 22 y aquí dentro el tristras dice que por lo menos 25 26 ahí le tenemos por fin hemos llegado al primero una chiquita que va como loca corriendo y no la persigue nadie la cara norte pinares maravillosos y ahora nos vamos a sumar este es el séptimo pico Somontano lo hemos repetido ya doce veces y ahora vamos a por la cara sur vale hop entonces nos subimos dices aquí la tenemos mira por aquí quiere subir este hombre está muy loco aquí parece que hay un garro y si lo empezamos por ahí abajo mira el hospital le fue enfriado ahí abajo ojalá toma y aquella del fondo es la peñota y la que tenemos cortada por esto es el pico del águila ahí está joder qué bonita ya te digo no ahí le tienes el pico del águila qué suerte ya no que era vídeo lo que estaba haciendo no me he dado cuenta bueno pues nada ya seguimos con el vídeo quieres asomar por aquí todavía te estoy grabando eh se va a saber el truco no creo que por aquí no voy a salir porque pues hemos llegado ya al segundo pico el siguiente ya es majal asna y desde aquí vamos a iniciar la bajada por ese camino hasta collado ventoso el que tenemos enfrente allí a lo alto es montón de trigo y a su izquierda pero en lo alto la peña al oso de la mujer muerta bueno ya estamos en la bajada de que va al collado ventoso una pradera muy chula que hay allí abajo y allí comeremos javi si no nos comen las moscas antes si no nos comen las moscas bueno ya voy prevenido mira mira qué aspecto por el camino smith de maravilla uy qué gorra tan chula llevo parece que vengo de la guerra es la redecilla de la moscas el viejcón que me la he puesto es la equipación para luchar contra el viejcón bueno este camino ya es archiconocido va todo jalonado se los termina el camino smith por ahí no, ya venimos con ganitas vale la pena ahí ya está la carretera ahí enfrente tenemos la residencia de los Cogorros uy, qué fierro a ver, ahí y ahora ya cogemos esta carreterita que es tropa abajo y llegamos al coche un saludo un saludo un saludo si no te lo